Continuamos con más de la primera de ATV y vamos a hablar de un orgullo boliviano, un orgullo paseño. Estamos hablando de Oscar Larraín Villarpando, quien es coach en innovación, tecnología y salud mental. Este paseño que está triunfando en el extranjero. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Gracias por habernos hecho un espacio en tu agenda y haber aceptado esta entrevista. Hola, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, felicitar a ATV por sus 40 años. Parte de mi adolescencia y mi niñez fue un punto importante en mi vida para compartir con la televisión, así que muy agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Pero bueno, comentanos, por favor, ¿estás triunfando en el extranjero? ¿Estás triunfando en Chile con talleres motivacionales? Mira, sí, un punto importante que tengo, que estoy desarrollando, es el tema de apuntado a todo lo que es el tema de tecnología, tema de innovación y un tema muy importante que es la implementación de tecnologías para ayudar al tema de la salud ocupacional y otros rubros que realmente están sirviendo como parte de lo que es la necesidad que tiene hoy día el mercado en Chile. Como te digo, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar acá en Chile también y poder desarrollarme como profesional. Qué lindo, felicitarte nuevamente. Y bueno, comentanos, por favor, ¿qué fue lo que te llevó a vivir al extranjero? ¿Qué fue lo que te motivó? Mira, me motivó muchos aspectos importantes, bueno, especialmente Chile. Chile tiene universidades que están entre las primeras mil, llamemos que entre las primeras 500, especialmente porque tuve la oportunidad de venir a la Universidad de Chile a ser un magíster en tecnología de información y el cual me brindó la oportunidad de conocer e interactuar con universidades que se encuentran en este rango de, en este ranking mundial entre las primeras 500. Eso fue uno de los factores que tuve la oportunidad de poder compartir y desarrollarme profesionalmente. Pero comentanos, ¿es muy diferente de la cultura chilena que la boliviana? ¿Te costó bastante adaptarte? Mira, yo creo que tenemos un tema muy importante que me costó al principio a nivel cultural fue la comida. Le extrañaba mucho mi comida, pero a nivel profesional yo creo que el factor importante fue la alta competitividad que hay acá. Hay mucha competitividad, mucho acceso a información. La tecnología tiene, se abarca mucho más rápido que en el resto de Latinoamérica y eso me abrió muchas más puertas para poder tocar y conocer tecnología muy novedosa mucho antes de lo que hubiera podido yo hacerlo estando en Bolivia. Entonces, eso fue una gran ventaja. ¿Y cómo describirías tu estilo de liderazgo en este nuevo entorno? Mira, según hay muchas metodologías hoy día, dentro de una de ellas las que define el PMI, que yo me baso por el tema de gestión de proyectos, hay un concepto importante que es el método ágil, en el cual implica que el profesional tiene que tener la posibilidad de adaptarse rápidamente a las necesidades que existen en el entorno y así poder tomar decisiones. Por otro lado, hay otras competencias que yo creo que son las más blandas, que son el tema de negociación, el tener capacidad de poder comunicarse, el saber escuchar, que es súper importante hoy día a nivel profesional, fue uno de los factores más importantes que me permitió a mí poder desarrollarme en este mercado. Coméntame, por favor, ¿has tenido que adaptar tu enfoque de liderazgo a la cultura actual o no? ¿Local? Mira, sí, había varios factores que tenía que adaptar en cuanto al tema de la forma en que uno se... hasta uno de cómo se comunica, cómo uno tiende a llevar las reuniones, a cómo tratar de expresar las ideas. Aquí en Chile tienen un enfoque de ser mucho más simplistas en cuanto al tema de la respuesta, de una pregunta o una respuesta. En este caso, en Bolivia, tú sabes que tenemos y en Latinoamérica en general adornamos mucho a la respuesta. En Chile es a la pregunta o la respuesta, ser mucho más precisos. Y eso me ayudó a desarrollar ciertas capacidades de comunicación que antes no tenía. Entonces, tenía que adaptarme en muchos aspectos, dada esa necesidad. ¿Y qué fue lo que te motivó a poder emprender? Uno de los grandes motivos que tengo para poder emprender fue claramente mi familia en Bolivia, que son emprendedores. Por otro lado, la necesidad, en cierta forma, de que hoy día el tema de emprender te permite conocer distintas facetas de tecnología y necesidades de las empresas en general. Y te permite, a mí, que yo soy súper curioso del tema de la tecnología, poder ir conociendo tecnologías poco a poco para ver cuál es la mejor forma de implementarlas en las empresas. Eso fue uno de los motivos principales que yo, que hay negatillado la necesidad de poder emprender. Felicitarte nuevamente, Oscar. Para nosotros es un orgullo decir. Un boliviano y, bueno, un paseño está triunfando en el extranjero. Pero, ¿cuáles son tus proyectos, cuáles son tus objetivos profesionalmente, personalmente? ¿Vas a venir a Bolivia? Es una buena pregunta y te agradezco por hacerla. A mí me encantaría volver a Bolivia. Bolivia es un país lleno de oportunidades y especialmente la gente. Mira, yo te puedo decir que a veces cuando uno dice que es un boliviano exitoso, y yo te puedo decir que conozco muchos bolivianos exitosos, aquí hay alrededor de 167 mil bolivianos a lo largo de todo Chile. Muchos se concentran en la región metropolitana, que podríamos llamar unos 22 mil. De estos grandes profesionales, te puedo decir que he conocido, he tenido oportunidad, y emprendedores, y muchos bolivianos que tienen mucho talento, que realmente tal vez no se los da a conocer, pero son profesionales de experiencia y que también utilizaron Chile como una plataforma para irse a otros países. Perfecto, Oscar. Y bueno, esperamos tenerte pronto acá en el país nuevamente. ¿Por qué no? En La Paz y las puertas de ATV están abiertas a disposición tuya para cuando vengas. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y de nuevo felicidades a TV por los 40 años. Muchísimas gracias. De esta manera estamos hablando con Oscar Larraín Villarpando, quien es un paseño que está triunfando en el extranjero, está triunfando en Chile con talleres motivacionales. Continuamos con más de la primera. ¡Gracias!